¿Cantarán dos medios? Sí, solo para mi jefa que se quedó en mi casa. No, pues ahora sí que nos quedamos juntos en la fecha. Cuatro cuadras y tres. Tres y tres. Tres y tres. ¿Cómo? Tres y tres. Tres y tres y uno. ¡No! ¡No! ¿Israel Cania? ¿El equipo? En Milán. Pues ahora sí que... Sí nos ha costado mucho, la verdad. Pues ahora sí que hemos jugado bien. Pues espero que se nos dé la final. Es un partido, ¿no? Hay que darlo con todo. Venimos a divertir. Vamos a darle el toro. Ah, pues... Se lo dedico a la morra, a mi familia. Y pues para mi compañero, que es este. Está acá. ¡Hola! ¡Hola! Echarle ganas al parque. Echarle ganas al parque. Y ganar a la final. Y todo esto. Ya llegamos acá. Y ahora sí que... Tenemos que echarle ganas. Hasta ahora. Vamos a hacerlo. A ver, son buenos jugadores. A ver, todos los trozos. Confío en ustedes. Vamos a echarle, ¿no? A ver. A ver, si no la falla. Me ha que llamarlo. Vamos con adelante. Sale. Entonces... Bueno equipo, vamos a echarle sale. Sale. Sale una morra para dos. Una. Dos. ¡Ren Madrid! Diego del equipo del Madrid Estamos muy contentos, muy entusiasmados para que se pueda dar resultado No ha sido fácil, pero pues, que se pueda dar resultado, ¿no? Vamos a echarle a todos ganas y jugar como hemos usado jugar Tuvimos la ropa, las victorias y pues, ¿no pasa? La afición que nos estuvo alentando, no vio tras domingo y a la familia, ¿no? Que nos apoye y todo eso ¡Sigue limpio! ¡Siente tu liga! ¡Gracias! ¡Sigue limpio! ¡Venga, mira! ¡Carajo! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga! ¡Me vea, emas, vea! ¡Venga, embracing! ¡Venga, emana... ¡Venga, emana! ¡Venga, emana! ¡Venga, emanaxp! ¡Es el amarillo, profe! ¡Métete! ¡Estás alto! ¡Ahí está! ¡Bien, bien! ¡Vamos, gana! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agárrala! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Aguien la puerta! ¡Buenas, pu**! ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien, papá! ¡Ivan, tu primero, Ivan! ¡Buena! ¡Oh! ¡Buena, buena, buena! ¡Buenas, tu ya sabes cómo cu**! ¡Buenas, tu ya sabes cómo cu**! ¡Buenas, tu ya sabes cómo cu**! Muy bien Muy bien, papá ¡Buenas, tu ya sabes qué! Dos finalistas, de este turnico Liga Liga La Unión la gran final Real Madrid contra Milano Pégale, pégale, apuerta ¡Eso es buena, esa es buena! ¡Atención! ¡Eso para arriba! ¡Mira, güey! ¡Sienes abiertos! ¡Atención! ¡Atención! ¿Qué onda? ¡Atención! 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 ¡Ya, señor! ¡Les dedico a esta mirada! ¡Yo sí! ¡Buenísimo! ¡Bueno! ¡Tención! ¡Puesen! ¡Buenísimo! ¡Y! Vuelan Estas no son ahorita niños, vamos a apretarles, era abierto Recuperala, que te quedas parando Pégale güey, pégale güey, pégale güey Pégale, 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 buena güey, buena ¡Aguagua! ¡Aguagua! Pégale güey, pégale, pégale pégale Güey ¡A huevo! ¡Bien! ¡Bien! ¡A huevo! ¡Bien! ¡A huevo! ¡Buena, buena cabrón! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! 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 Estamos muy cansados, ¿no? Me tocó muy tarde, pero pues ahora sí que le dimos con todo, ¿eh? Ahora sí que le dedico el partido a mi familia, a mi familia, que no vino a mi partido porque está con su mano, pero se lo dedico ahí y dedico todo el partido al equipo. ¡Vamos! ¡Vamos!